Los homicidios de mujeres en Baja California no son tipificados como feminicidio desde su origen. Además, los procesos para castigar penalmente a los responsables no abarcan la compensación a las víctimas indirectas, como los huérfanos u otros familiares. Si no se investiga desde esa perspectiva, si no se aplican los protocolos establecidos por la Suprema Corte de Justicia, establecida ya para juzgar con perspectiva de género, pero desafortunadamente vamos a tener una disparidad y una cifra negra de los feminicidios. ¿Por qué? Porque si comparamos con las cifras de las muertes violentas de mujeres, son 10 veces más que los feminicidios. Y bueno, pues la razón es simple, no se están investigando como feminicidios, no se están aplicando los protocolos. Lamentablemente, en muchos casos existieron antecedentes de violencia familiar que no fueron tomados en cuenta y concluyeron con el feminicidio de la víctima, dejando a los familiares de la OCCISA sin una reparación del daño. En el 35% de las sentencias existieron amenazas, acoso o lesiones previas del agresor en contra de la víctima. En el 23.5% quedó documentado en la carpeta de investigación estos antecedentes y se señalaron en la acusación. Sin embargo, en el 12% de los casos, aún y a pesar de haber en la carpeta de investigación tener señalados antecedentes con el mismo agresor y la misma víctima, estos no fueron señalados en la acusación. El 47% de las muertes por feminicidio se dan en el hogar, el 12% en la vía pública, el 10% en el trabajo, en horarios que van desde las 19 horas hasta las 6 de la mañana. Por otro lado, el 12% de los agresores mutiló a sus víctimas, otro 12% expuso el cuerpo en un lugar público y un 10% ejerció violencia sexual. No obstante, en varios de los casos no hubo imputaciones de la FGE por esos delitos al momento de juzgar a los responsables. Las distintas formas de violencia por razón de género que se entiendan responden a un sistema cultural que se sigue replicando de estereotipos y discursos que violentan a las mujeres de manera cotidiana y que gradualmente va escalando hasta cometerse actos de violencia extrema. Ante este escenario, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California firmó un convenio de colaboración con la Red de Mujeres Unidas por BC, buscando que los procesos judiciales de feminicidio en el Estado sean llevados conforme a perspectiva de género. Con imagen y edición de Lordán García, informo para Notizen MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.